Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues aquí saludándolos de nueva cuenta a su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de Halloween que tanto me han pedido y pues es un diseño sencillo pero a la vez está bonito porque las uñas la verdad sí lucen ustedes pueden observar aquí que vamos a estar aplicando un color naranja solamente de área de peralte a punta no vamos a estar llegando hasta la área de cutícula solamente de esta forma vamos a estar aplicando en tres de las uñas que va a ser en la del dedo meñique como pudieron ver en la del medio como están viendo ahorita a continuación y por último en la del dedo índice vamos a estar dando una difuminada solamente, ustedes pueden observar que solamente estoy aplicando una sola perla vamos a estar aplicándola muy bien desde área de peralte hacia área de punta presionándola muy bien con la punta del pincel para sellar bien el color para el momento de nosotros aplicar otra perla encima de ella pues no se vean esas divisiones y más cuando vamos a estar difuminando lo que es un cover vamos a estar aplicándolo muy bien presionándolo y después de esto vamos a venir en la punta con una mezcla o un mix en tono naranja un poquito más fuerte esto es para darle un poquito de contraste a lo que es el diseño ustedes al principio chicas van a ver que las uñas se van a ver bien, 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 bien feas pero cuando nosotros ya limemos es cuando el diseño agarra color, agarra forma o ya es cuando el diseño ya realmente se ve como es que terminó aquí estamos aplicándolo como les dije anteriormente solamente en punta en los tres deditos que les mencioné anteriormente y pues aquí vamos con el dedo índice aplicándolo, aplicándole la perlita del color naranjita que es como una mezcla, es una mezcla como de mucha brillantina o como se le puede decir mucha brillantina entonces solamente lo vamos a aplicar en área de punta y vamos a estar presionando y palmeando para evitar que se noten mucho las líneas después de eso venimos con este cover de fantasineos que es un cover pink muy muy bonito con un poquito de shimmer, o sea también brillitos y vamos a estar difuminándolo hacia área de punta hasta donde alcance no importa que se suban a los otros tonos, solamente es como si fuera un baby boomer pero en si no lo es vamos a estarlo aplicando en las tres uñas como les dije anteriormente vamos a estar aquí aplicándolo también de área de cutícula ustedes pueden observar como lo pongo en área de cutícula sin llegar a tocar piel después presiono con la punta del pincel y por último con el cuerpo vamos a difuminar como les dije anteriormente vamos a difuminar hasta donde alcance no importa que llegue a tapar el otro color no importa que se empalme con el otro color, no pasa nada solamente hay que hacerlo de esta manera por último vamos al dedo índice y vamos a estar haciendo la misma técnica presionándolo en área de cutícula sin llegarnos a subir a tocar la misma si te subes pues hay que limpiar de inmediato para evitar el levantamiento vamos a estar difuminando muy bien y después de esto vamos a pasar a la uña del dedo anular aquí es donde vamos a estar haciendo un poquito más de diseño no de diseño sino que de diferente colocación de los acrílicos vamos a estarlo haciendo como si fuera un marmoleado pero en sí solamente es así como una decoración extra lo que le quise hacer a este diseño puesto que esta es la uña del dedo acento recuerden que siempre deben de llevar una uña acento o sea una uña diferente para que su diseño pues luzca ¿verdad? aquí con la punta del pincel vamos presionando perfectamente bien los laterales y después vamos a aplicar la mezcla de la brillantina porque pues debe de llevar esta mezcla ya que en todas las uñas la lleva vamos a aplicarla y vamos a difuminarla y solamente vamos a ir palmeando no hay que difuminar, perdón, no hay que difuminar solamente palmear o sea esto es como si fuera un marmoleado entonces si tú lo difuminas se van a batir los colores entre sí y no se van a ver muy 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 bonitos entonces pues así va a quedar la uña del dedo anular este diseño es muy 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 sencillo chicas pero está bonito aquí ustedes pueden observar que yo estoy encapsulando con un acrílico rosa traslúcido la verdad me está gustando como está dejando el efecto en las uñas y ustedes van a ver ahorita por qué ustedes piensan que a lo mejor van a pensar que no pero se va a tapar más el color naranja se va a tapar más el color, los colores más, más o sea se van a opacar pero no, la verdad que no se opacaron ustedes van a ver ahorita más adelante que quedó súper súper bonito este diseño como les dije es muy sencillo pero la verdad es muy 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 vendible y muy 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 fácil de hacer chicas vamos a estar aplicando la siguiente perla en el área de cutícula y de igual manera la vamos a difuminar y la vamos a sellar en el área de cutícula con punta del pincel y como les dije anteriormente a difuminar con el cuerpo del pincel hacia el área de punta esto chicas lo tienen que hacer y más si eres principiante para que el acrílico te quede parejo por último una perlita pequeña en área de punta y la vamos a difuminar hacia área de peralte para terminar con el encapsulado de esta uña aquí una vez que ya esté seco vamos a empezar a limar con una lima 100-100 vamos a limar faldones como lo pueden observar ahí en cámara y después vamos a limar laterales para ir dejando lo que es la uña súper 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 bien estructurada y que nuestro diseño luzca por eso es que yo les digo chicas cuando estén empezando y ustedes vean sus uñas que queden todas feas, todas monstruosas al momento de limar es cuando se ve la magia de lo que es nuestro trabajo si tú haces un buen trabajo en el limado ahí es donde se va a ver donde tu diseño realmente va a lucir como lo que tú quieres que luzca entonces ahora con esta punta carbide que yo tanto se las menciono y tanto se la recomiendo para mis chicas que están aprendiendo a utilizar el drill que es una punta medio, o sea de grano medio con punta de seguridad para evitar cortar a las clientas a mí la verdad esta punta me ha funcionado bastante me gusta mucho más que la de 5 en 1 entonces pues habrá gente que le funciona la de 5 en 1 habrá gente que no a mí no me funcionó, no me gustó entonces yo prefiero quedarme con esta carbide vean el área de cutícula como está bien sellado y después de eso vamos a pasar con el buffer vamos a pasar a darle una buena lima envolvente con el buffer con el lado más áspero y después con el lado más suave para terminar el pulido y empezar a decorar lo que son las uñas aquí solamente, ahí disculpen que me salí de cámara chicos, pero este no me había fijado o sea que me salí un poquito de cámara tampoco es que me haya salido tanto aquí ya sacudimos muy bien, recuerden sacudir muy bien el polvito sacudir muy bien su área de trabajo para hacer el diseño y pues aquí les estoy mostrando la uña del dedo pulgar como es que quedó después aquí vuelvo a sacudir para asegurarme de que la manita este pues esté súper 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 limpia y fuera de polvo ya una vez limado y pulidas vean como es que se ven chicas ahora vamos a utilizar este gel y ese liner para hacer unas líneas así enchistosos o sea no crean que vamos a hacer un diseñote o así no, solamente unas líneas que ustedes las van a estar viendo como si fueran animal print pero pues aquí se supone que son como ramas es lo que quise hacer como si fueran ramitas pero pues no se me ocurría otra cosa más que esto entonces me gustó me gustó bastante lo que es el diseño me gustó mucho se ven muy bonitas la verdad me gustó bastante entonces espero que también a ustedes les haya gustado o les esté gustando es un diseño como les dije anteriormente muy sencillo pero la verdad muy fácil de elaborar y a la parte si ustedes lo pongan en su mesa de trabajo pues es vendible no simplemente el diseño no simplemente lo pueden utilizar en la temporada de Halloween porque pues como ustedes pueden observar se ve como si fuera un tipo de animal print en área de media punta sesgado entonces ustedes lo pueden vender pues en toda la temporada del año entonces no ustedes no se preocupen por eso yo solamente les traigo recuerden que les traigo diseños para que ustedes puedan meter a su mesa de trabajo este gel que yo estoy utilizando es un gel paint chicas es de una marca china no sé no recuerdo y este liner pues es un liner que yo tenía ahí guardadito hace mucho que no hacía trazos o así y pues eso hizo perdón chicas hoy se me ocurrió sacarlo si pueden observar es como si fuera un animal print pero la verdad mi idea es que fueran ramitas como ramitas secas pero pues en fin chicas es lo que salió y es lo que hay a mi me gustó bastante el diseño me gustó bastante de hecho voy a compartir la imagen creo que en Instagram porque si me gustó mucho me gustó me gustó si ustedes pueden observar las líneas no van iguales son diferente posición en diferente forma entonces no son iguales las líneas no quedan iguales y el diseño es de lo que se trata que no sea tan simétrico sino que tenga simetría pero a la vez se vean un poquito diferentes las líneas para no caer como que en la monotomía o no caer en lo mismo pues no sé si me vayan si me de entender pero pues bueno a mi me gustó mucho el diseño recuerden chicas y chicos si no están suscritos al canal suscríbanse dejen sus me gusta compartan el video dejen sus comentarios que tal les pareció y pues yo que más les puedo decir chicas gracias por todo el apoyo y bueno siguiendo con el video aquí a continuación vamos a estar tratando de hacer un ar un árbol seco se puede decir es un árbol seco pero pues ustedes saben chicas que yo no soy muy bueno para la mano alzada entonces solamente le vamos a estar aplicando lo que es aquí pues unas líneas y como si fuera el tronquito no sé ustedes saben que uno enchistoso luego luego o sea tratar de hacer imaginación para poder sacar el diseño adelante yo solamente me imaginé este árbol así como que como si le hubieran pasado fuego bien tatemado entonces pues así así lo voy a ir haciendo la verdura para el caldo de res mis chicas porque ustedes saben que yo pues para para decirles otra cosa pues no la verdad yo no me aviento tanto la mano alzada pero le hago las cosas chistosas la verdad que sí entonces ya una vez que esté ese árbol que yo lo veo como un árbol y ustedes quiero que también se lo imaginen que es un árbol vamos a hacer un pinche ay perdón vamos a hacer un gatito que también se lo quiero se lo tienen que imaginar como si fuera un gatito miren ahí está la colita y ahorita en fina le vamos a poner las orejitas ándele mamona so ahí está después de eso después de ese gatito curioso pero sí parece gato chicas la verdad de ese gatito curioso vamos a poner unas aves como si fueran unos cuervos ¿por qué? porque pues así hay cuervitos entonces vamos a poner ese cuervito y ahora lo que vamos a hacer chicas vamos a pasar a la decoración que es lo que más me gusta a mí vamos a aplicar el gel este gel es para pegar foil yo este gel lo utilizo para pegar mis cristales no crean que le estoy dando finalizado final solamente le estoy aplicando este gel para adherir los cristales que quiero adherir a lo que es el diseño no van a ser muchos cristales chicas pero la verdad pues si van a van a lucir vamos a aplicar en un lateral para no tapar nuestro finísimo árbol entonces vamos a ir aplicando los cristalitos a un lateral de esta uña y solamente ir colocándolos tratando de darle simetría a lo que es el cristalito el diseñito del más grande al más pequeñito chicas miren yo aplico ahí un pequeñito y uno grandecito y los demás son pequeños son del 6 creo que 4 o 5 no me acuerdo y uno del 6 y los más chiquitos creo que son del 2 no sé no me acuerdo muy bien chicas la verdad es mis cristales están todos rebrujados entonces yo aplico simplemente lo voy aplicando del más grande al más chico ustedes pueden creer eso mis chicas nunca tengo simetría de hecho los diseños chicas que yo hago o yo realizo aquí en mi canal nunca 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 sé qué voy a hacer yo me siento en mi mesa y ahí lo que va saliendo dependiendo de la temporada si saben cómo no sé si me explique dependiendo de la temporada yo aplico los cristales bueno pues ahí decoré decoré esas dos uñas con ustedes en cámara y decoré estas otras dos fuera de cámara para no tardar mucho porque ya el video se me había hecho de 20 segundos de 20 minutos 22 entonces si yo lo si yo lo adelanto mucho o si yo le pongo más velocidad se va trabando el video entonces pues no me conviene y tuve que adelantar dos uñas sin que ustedes las vieran aquí estamos sellando el trabajo con el top gel que es decir es de finalizado para que nuestras uñas brillen y vean que bonitas se ven chicas la verdad me gustó bastante espero que también ustedes si me le regalen un like y lo compartan y se suscriban al canal y comenten y todo así muy padre y pues bueno aquí solamente vamos a estar haciendo lo que es el finalizado y aquí les muestro a continuación el resultado final ese es el resultado final eviten ver los deditos de la mano porque están muy feos pero las uñas quedaron súper súper bonitas vean el dedo pulgar qué hermosura de uñas quedaron me gustaron bastante y estas uñas brillan en la oscuridad y sin nada más que decir me despido soy su amigo divoneos y nos vemos al próximo video chayito valdez